Muy buenos días tengan todos. En la noche de ayer se formó la tormenta tropical Isaac en el Atlántico Norte. Este sistema no representa ningún peligro para Cuba. Por otra parte, lo más importante es el huracán Ellen, categoría 1, localizado sobre el sudeste del Golfo de México, como se pueden observar en las imágenes de satélite de esta hora. Su presión mínima central es de 966 hectopascal y sus vientos máximos sostenidos son de 150 kilómetros por hora. Las bandas nubosas convectivas asociadas a esta circulación ocasionan numerosas lluvias en la mitad occidental del país. El mayor acumulado se reportó en la estación meteorológica de Santiago de las Vegas, La Habana, con 90 milímetros. En la jornada de hoy, este sistema transitará sobre el este del Golfo de México, manteniendo un flujo húmedo del sur en occidente y centro, lo que incentivarán las precipitaciones. A esta hora se observa que sobre gran parte del país predominan los nublados con algunas áreas de precipitaciones en la región occidental. En horas de la mañana y la tarde, predominarán los nublados en occidente y centro con algunos lluvascos, lluvias y tormentas eléctricas. En el resto del país estará parcialmente nublado con aisladas lluvias en zonas de la costa norte. Y en horas de la noche estará parcialmente nublado con algunos nublados y lluvias en la mitad occidental. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados celsius en la mitad occidental y entre 31 y 34 grados celsius en la mitad oriental. Y durante la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados celsius. Los vientos serán de región sur en occidente y centro, con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora en occidente y entre 15 y 30 kilómetros por hora en el centro. En el resto del país los vientos serán variables débiles. Con este régimen de vientos habrán fuertes marejadas en ambas costas occidentales, con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en la costa sur occidental. Habrá oleaje en la costa sur central y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, tendremos algunas lluvias en la región occidental y central del país. Hasta aquí la información meteorológica. Que tengan todos una excelente jornada.